En la Cámara de Apelaciones del Trabajo y ante una nueva posibilidad de despidos, continúan los trabajadores de Telan en acampe. Frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, los trabajadores de Telan realizan un almuerzo solidario y un acampe en reclamo de las reincorporaciones de todos los trabajadores despedidos de la agencia. Nosotros consideramos que todos nuestros compañeros tienen que ser reincorporados efectivamente y por eso vamos a seguir exigiendo justicia para Telan. Nosotros ya llevamos un año de lucha y consideramos que no hay otra forma de hacer justicia que es que se ordene que todos nuestros compañeros sean reincorporados efectivamente a sus puestos de trabajo y vamos a continuar hasta que eso sea así. Además exigen que se unifiquen en el juzgado original las nueve causas en que se dividieron los reclamos. Lo que estamos pidiendo es que vuelvan el juzgado natural a la sala quinta. Ya cinco de esos nueve expedientes fueron devueltos, así que ahora estamos esperando que el resto vuelvan a su sala y a sus jueces naturales.